La historia se escribió así. El mismo 5 de julio, cuando llegó la avanzada del PRD encabezada por don Ángel Miolano. Pero ahora, la ley de amnistía abría formalmente las puertas del país a muchos de sus mejores hijos, tales como el doctor Leo Vigildo Cuello, Horacio Julio Ornes, Virgilio Maguinar de Reina y muchos otros que sintieron las suaves brisas de su patria un día como hoy. Eso sucedió hace ya mucho tiempo. Pero para que no se olvide, lo recordamos un día como hoy, porque la historia se escribió así.